Tiene mi son Que ruñidera, mamá, que ruñidera Tiene en mi son un bamboleo De una manera sin par Tiene en mi son un bamboleo De una manera sin par Cuando me pongo a cantar Todos dicen a la vez Que ruñidera, mamá, que ruñidera Que ruñele, mamá No seas tan mala Ruñidera, ruñidera Ruñele, mamá Ruñele, mamá Ruñele, mamá Suavecito Mira que no seas tan mala Ruñele, mamá No Ruñele, mamá Ruñele, mamá Ruñele, mamá Mira que yo estoy sufriendo Ruñele, mamá Que ruñele, mamá Cositas lindas Que ruñele, mamá Tú me enloqueces Ruñele, mamá Con tu figura Ruñele, mamá Que sabrosura Ruñele, mamá Porque te quiero Ruñele, mamá Mira mis luces Ruñele, mamá Mira que me estás metiendo Ruñele, mamá Poco a poco yo me muero Música 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 Ruñele, mamá Ruñele, mamá No seas lindarada Ruñele, mamá Linda mulaca Ruñele, mamá Dame tu corazón Ruñele, mamá Ay, reina mía Ruñele, mamá ¿Quién lo diría? Ruñele, mamá Yo me muero por tu amor Ruñele, mamá Sii Ruñele, mamá Sii Ruñele, mamá Gracias.